¿Qué es la enfermedad de hiperhidrosis? Si la enfermedad de hiperhidrosis está alterada, entonces pierde más calor del que uno necesitaría en un clima específico durante una actividad deportiva. La idea es que la hiperhidrosis sobre todo aparece en la infancia y la adolescencia, pues con la adulta se tiende como a regularse precisamente porque uno no hace tanta actividad física como el niño. El niño corre más, digamos que hace más pérdidas de calor porque también su sistema nervioso central está en desarrollo. Pero digamos que uno puede identificar como los niveles de hiperhidrosis que serían como aceptados para un niño y tiene que aprender a identificar cuando se hace excesivo. Pero cuando eso se presenta en ausencia de cualquier deporte o cualquier situación durante el sueño, como tú mencionas, hay que entrar a identificar si hay alguna situación, por ejemplo, de estrés del niño, si el niño sufre de nerviosismo, digamos que de pánico egénico, que cuando le ponen a hacer estas situaciones le generan pues el aumento del sudor. O si simplemente se trata de la alteración sola pues del sistema inmune porque está inmaduro. Pero si por ejemplo eso está afectando al niño para su desarrollo y demás, ahí es que uno tiene que entrar como a mirar qué puede ser lo que está causando eso. Durante el sueño, sobre todo los niños, tienden a soñar mucho y a hacer muchas actividades durante ese sueño, pues que ellos sueñan que son superhéroes, que saltan, que todo eso. Y el sistema inmune recibe esa información, el sistema nervioso, perdón, recibe esa información como si estuvieran haciendo una actividad y por eso durante el sueño puede presentarse la hiperhidrosis. Creo que lo primero es como tratar de identificar qué tanto impacto tiene la hiperhidrosis en la vida del niño. Si por ejemplo esto le está generando problemas para las relaciones, si el niño se siente mal con la situación, lo primero es consultar. Y que como médicos identificamos si se trata de una hiperhidrosis primaria, es decir, idiopática, que no tiene ninguna causa, o sea, ninguna enfermedad, se pueden relacionar. Ya hay terapias conductuales, hay trabajo con psicología y sobre todo porque en la adolescencia eso tiene mucho impacto porque puede asociarse con cosas malas como el desaseo, como descuido. Y muchas personas sufren, digamos, que el señalamiento por esa causa. Entonces, hacer la identificación temprana, sobre todo pues como en la niñez, y darle un tratamiento ya sea conductual, si es una cosa meramente psicológica o si hay alguna enfermedad de base que puede ocurrir, no es lo más común, pero puede ocurrir. Bueno, a todos los televidentes de Conectado les damos las gracias por haberse conectado con nosotros y los invitamos a que hagan el uso de la información, que se acerquen al hospital si tienen alguna duda y que por acá los vamos a estar esperando. Muchas gracias.